Mi nombre es Heidi Robles Noriega y soy docente de tiempo completo del Departamento de Lenguas. Bueno, el proyecto consistió básicamente en crear un ambiente de aprendizaje virtual a través de una plataforma llamada NIM. Los estudiantes entraban a la plataforma y socializaban y compartían todo lo que tenía que ver con los foros y discusiones relacionados con medio ambiente. El objetivo era incrementar las habilidades de pensamiento crítico a través de problemas cotidianos, en este caso relacionados con el medio ambiente. En primer lugar, uno de los aspectos que me motivaron a trabajar con redes es que siempre estoy interesada por la tecnología y para mí siento que la tecnología hace parte de los estudiantes y por lo tanto hay que tratar de implementarla en el aula de clases. Me encontré con una red social que es como plataforma parecida a Facebook y me imaginé que así como los estudiantes se sienten como peces en el agua utilizando redes sociales como Facebook, poder utilizar una en el aula de clases que pudiese entonces mediar y facilitar los aprendizajes de los estudiantes. La aceptación fue bastante positiva, es decir, todos estaban muy motivados. Lo apliqué exactamente en cuatro grupos en diferentes semestres y las encuestas que siempre hacíamos al final de la clase e incluso los mismos resultados de los exámenes y de las pruebas daban mejores resultados que antes de no haber implementado la red social. Por testimonio de ellos mismos, ellos estaban muy motivados e interesados. Sentían que no era la clase por sí de la clase de inglés, sino que estaban simplemente dentro de la clase, tenían una red social donde podían intercambiar contenidos, fotos e incluso videos. Yo pienso que uno como docente cada semestre y cada año debe estar mejorando las prácticas pedagógicas. La tecnología en este caso es una de las herramientas que podríamos utilizar en el aula de clases y que probablemente para algunos profesores pueden dar resultados o impactos en sus clases. Innovar no simplemente con tecnología, innovar simplemente puede ser con unas nuevas estrategias, estrategias por ejemplo de formar equipos, estrategias para hacer actividades con el terreno digital. Es decir, siempre que como profesor y como profesor investigador estamos siempre pensando en cómo mejorar nuestra práctica pedagógica para tener un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, los primeros beneficiarios son los estudiantes, pero uno como profesor se siente muy feliz y satisfecho cuando los resultados son bastante sorprendentes y notorios en ellos.